Bueno, esta es la cara de una persona que ha dormido cuatro horas y ha dormido como el culo, pero bueno, me voy a poner un filtro o algo para que se me vea menos la cara, pero las ojeras y la cara de mala hostia no me las va a quitar nadie. Tengo que lavar los platos porque viene mi prima y mi cocina está hecha unos zorros, así que bueno, toca vestirme antes porque me da mucha pena lavar ya. Así que toca vestirse, maquillarse un poquito y fregar los platos. ¡Cuál cenicienta! Voy a empezar ya el vlog porque este fin de semana se trata de mí, de mi prima que ha venido a Alemania por primera vez. ¡Qué sueño! Y eso, vamos a intentar disfrutar y olvidar las penas juntas. Así que vamos a empezar ya. Bueno, pues hace un día fabuloso. Ya estoy de camino a buscar a la moza de Cuenca y voy a ruidos raros del árbol. Y bueno, hace fresquito, hace como 10 grados, pero hace sola, así que estoy muy contenta. Y he llegado, o sea, he salido un poco tarde de casa, la verdad, porque me he enrollado. Pero bueno, al menos luzco fabulosa, estoy nerviosa de mi make-up y voy a correr a ver si llego antes que el avión. ¡Hola! ¿Qué tal? Dime, ¿qué hemos estado haciendo en la última hora? Del aeropuerto. Una hora intentando salir. Intentando salir del aeropuerto, madre mía, no hay manera. Madre mía, que casi me tienen que apuntar una mano. ¿Qué ha pasado en el avión? ¿Con quién tan sentado? Pues con una gorda. Que se ha quedado ahí en Castilla con panche, con el aso. Que menos mal que había reposabrazos y no tengo que acabar yo sentándome en el asiento. Venía sentándome en el asiento. Bueno, aquí os presento donde va a dormir Lorena, en la turca. Bueno, ¿qué te parece mi suite con vistas maravillosas al mar? ¿Por qué no se me enfoca ahora? ¿Qué poco ha tardado pones a plancharse el pelo? Es que... Hay espejo, ¿lo sabes? ¿Dónde te estás mirando? Todo hay espejo. Y te miras en la pared. Preparándome la cama. Pero está bonita. Desconectada. Nuevo tipo de secador. Voy a secarme el pelo. Oye, me voy a patentar esto. Ay, qué rico. con las bradwurst, con las pomes fritas. Y la musiquita romántica. Pues hemos comido unas salchichas, bradwurst con pomes frites, y no he traído el peine. Y la mujer de atrás está igual de triste que yo, ¿por qué no le ha traído el peine? Y hoy he hecho de guía turística porque una mujer española se ha perdido por el aeropuerto. Nos ha llegado a Benrad y me la ha llevado conmigo en el tranvía y nos hemos ido juntas al Benrad Castle ese, el Benrad Schloss. La tía, no me conoce de nada, está afiado de mí, me dice ¿Me puedes llevar a este sitio? Y yo, venga, va. Y la he metido en el tren conmigo en el tranvía y es súper guay. Y encima la pobre no le cogía las moneditas en la máquina. Y le he tenido que poner yo 20 céntimos. Le hemos tenido que pagar el billete, bueno, a ver, pagar el billete no, pero le hemos contribuido porque esto es buen karma y esto luego se reutiliza. Y el hombre de mi lista ha desaparecido. Es verdad. Magia. ¿Pero aquí qué hay? Oh, aquí voy a pie y un besito. Oye, que fumar está muy mal. Es muy mal de ejemplo. Bueno chicos, acabamos de aterrizar en Nueva York. Como podéis ver, estamos en San Francisco. Que no, que broma. ¡Bada de cuica! Y tú me estropeas la vida. Ese es nuestro destino. Y ahora estamos en Londres, vamos a London Eye. ¡Papá Noel bailando! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. ¡No! Oh, cuánta cultura en un vídeo. Con las tetas al aire y todo. Luego las enseño yo y ya no es bonito. Mira, y esto es pez de Tailandia. ¡Mira los gamusinos! ¡Gamusinos! El domador de gamusinos. Secret Dios. ¡No! Pero mira qué cositas. Yo también quiero. Mira. ¡No! Yo quiero un bebé para vestirle con estas cositas. Que ni se abrocha esto. Es en plan tapar la costa. Mira, mira. Tía, pero mira qué blusita. Yo voy a mi hija con este vestidito. Quiero tener bebés ya para vestirlos nada más. Yo quiero una... Yo quiero una... Loena, quiero un bebé. Porfa. Y hemos ido al primar que me ha gastado 22 euros. Pero en cosas necesarias. Realmente necesarias. Mi hija tiene toda la pinta de ponerse este abrigo rosa, cute, suave. O sea, qué sexy, por favor. O sea, yo en mi noche de bodas voy a estrenar esto. Todo sexy. Mira, este color además tan llamativo, tan sensual. A ver, me parece muy injusto que pongan esto y después te pongan esto. Pero mira, tienes aquí unas buenas mamás como dice mi abuela. Y después... ¡Oh, cute! Bueno, pues hemos llegado a casa porque estamos súper cansadas. Llevamos seis horas andando sin parar. Y ahora es tiempo de... Joder, no tengo luz. Ahora es hora de preparar la turca, la cama turca. Y para motivarnos nos hemos puesto perales. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Porque verales representa mi vida. Abuela, si algún día ves esto, quiero que sepas que te vamos a hacer caso por primera vez en nuestras vidas. Y nos vamos a ir a dormir a la media. No solo a las doce y media ya vamos a ir a dormir porque estamos muy cansadas. Nuestros cuerpos ya no son lo que eran antes. Mira qué grano tengo aquí, por favor. Un cráter aquí. Un volcán en erupción. Madre mía, vivo aquí en las barranquillas de Düsseldorf. Si me entra hambre para desayunar... Pues tienes vino, bosca... ¡Hostia! Estamos para vino y bosca hoy. Bueno chicos, buenos días. Es el siguiente día, es domingo. Es que estoy viendo lo malo. Es domingo. Y vamos al Benrath Schloss. ¿Vale? Y vamos a decir una cosita. El Fortasec es la mejor... O sea, el Fortasec es el... Nuestro compañero hoy. El Fortasec es nuestro mejor aliado hoy. Y es lo mejor que ha inventado la raza humana. Chaoli, te la tengo jugada, ¿eh? No, jurada, te dicen. Chaoli, te la tengo jurada. Madre mía, que estamos a 8 grados y yo voy con el anorak, dos capas, con una cebolla. Y va esta, más tuerza. Como un pingüino. Y me voy con la chaquetilla y un jersey que no abriga nada, que es chicha y nada. Yo soy de Cuenca. Porque es de Cuenca y es muza. Muza. Es muza dura. Pero como yo soy de ciudad, pues sufro más. Bienvenidos a mi casa. Estos son mis palacios. Y estos son mis jardines donde salgo a correr. Bueno, pues esta ya es la parte final del vlog. Hemos ido al Benrath Schloss, que os lo recomiendo. Pero no vayáis al museo, ¿vale? El museo es una mierda. O sea, te venden el edificio como museo. O sea, el edificio, sí. La zona es algo como museo del arte, de los jardines. Y es que no hay nada. O sea, son escritos. Pasillos de parquet y ya está. Con puertas de cristal. A ver, la reforma muy bien hecha. Eso sí. Pero que no hay... O sea, hay alguna estatua, alguna cosa así. Pero hay como un montón de parquetes con escritos. Además, todo en alemán, no hay nada en inglés. Entonces yo tampoco podía enterarme mucho de lo que estaba pasando. Así que si vas al Benrath Schloss, compraré el ticket solamente para ir al castillo este. Que debe ser bonito. Solo que si no vas con guía no te dejan entrar por motivos de seguridad. No sé qué nos han contado. Y no nos daba tiempo a esperar al guía porque esta moza se va y no quiero que te vayas. Me he quedado sola. Pues eso. Y Lorena, pues, está pasando un frío del copón. ¿Qué más puedo contar? Vendré más abrigada. Pues sí, porque le dije que hacía bueno. Porque estoy pasando un frío. Me dice, ¿qué tiempo hace yo? Pues hace bueno. Pero le dije, hace frío, pero hace bueno. En el sentido de que hace sol, el cielo está despejado, o sea, que no llueve tal. Y la tía me ve con esta mierda. Qué navideña. Qué bonito y qué navideño todo. A ver, aquí con el sol no se ve una mierda. Lorena, no te vayas. Lorena, no te vayas. Lorena, por favor, no te vayas. Lorena, no te vayas. Me dejas solita. Lorena, no te vayas. Vamos a ver si tenemos suerte esta vez y nuestro tren no está cancelado. Me acabo pastillas y con el pelo así. Y esta blusa que llevo es del Primark, es súper mona. Mira, y me costó solamente 10 euros. Oye, me he tirado el pelo, qué daño. Súper navideña. Y es que no me da la cámara, no ciego. Lorena, no te vayas. Aquí hay un señor que me está haciendo fotos. Míralo. Este de aquí. Me hace fotos. Me ha reconocido. Sí, es que soy famosa. ¿Qué os he dicho de dejar mierda por el suelo? Que no me ha ensuciado en la ciudad. Por favor. Que somos unos guarros. Mira qué guarra. Esta es la más guarra de todas. Que se va tirando pedos por los ascensores. Y luego me intoxico yo. Mira, no hablemos de olores que... Mira, hemos pasado una noche. No lo hemos mencionado porque no queremos ser muy gráficas. Pero hemos pasado una noche peleándonos por la taza del váter. A ver quién se lleva la taza del váter y quién lo hacía en la papelera. Puñetero Chao Li. O sea, no voy a pedir chino de ese sitio nunca más en mi vida. Porque es que mi alma se iba. Se me iba el alma. Pues como tenemos confis con el jefe, pues le he dicho a Lorena, tía, quédate un día más y dile que cerráis la autoscuela por defunción. Es que somos famosas aquí, pero básicamente... Mira qué majas. Bueno, el caso. Que como hay confis con el jefe, le digo, tío, cerráis la autoscuela por defunción. Casi nadie pregunta, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada. Pero no, ha dicho que tantas confianzas no se puede tomar con el jefe. A ver si me lo voy a quitar luego el reloj. Ay, y sí, I love you, por favor. Por favor, déjala un día más. Bien, ahora me vas a decir tú qué tren tenemos que coger. Vamos a leerlo en las pantallas. Bueno, lo vas a leer tú. A ver si pones en práctica todo lo que te he enseñado en alemán. Vamos a acercarnos porque no veo. Lorena, no te vayas. Por favor, Lorena. Vas a dejar a tu prima enferma aquí sola. Adiós, Lorena. Se va a ir por ahí. Adiós. 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 Que no se enfoca esto. Bueno, chicos, pues yo ya estoy en casa. Lorena ya está a punto de embarcar. Ha sido un fin de semana muy guay. Y ojalá que venga pronto porque de verdad que cuando estamos juntas nos lo pasamos muy bien. Y nos han faltado cosas por ver. Así que bueno, espero que os haya gustado este primer vlog. A mí me ha hecho mucha ilusión compartir algunos días con vosotros. Me gustaría haber grabado más, pero estaba ocupada haciendo otras cosas como aguantar a mi prima. Pero bueno, es broma. Es broma. En fin. Que eso. Que espero que os haya gustado. Y un besito muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego.